Dos antisociales asaltaron a mano armada a docentes de la escuela Mercedes María La Sala Mejía en el centro educativo ubicado en la calle principal de Villa Caoba, municipio de Villa Hermosa en La Romana. De acuerdo con el par de policial, en un audiovisual que circula por las redes sociales, se observa a dos hombres salir del referido centro educativo y se visualiza también el momento en el que uno de ellos se le cae un arma de fabricación casera con la cual despojaron de sus teléfonos a varios docentes, entre estos a la profesora Yacaira Peguero Taveras de Reyes el pasado sábado 16 de septiembre. Según informó la policía, los atracadores que fueron apresados se desplazaban en una motocicleta marca Lonsing color negro sin placa.